Mi mamá me dijo, oh, no, 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 me puso, ¿vas a comer aquí? ¿Te compramos hamburguesa, sí o no? Yo le puse, no mami, no sé si vayamos a comer algo allá, pero no llegaré a la hora de la comida. Y ahorita me pone, ¿ya vienes? Y yo, no ma, por, y me puso, ¿te compramos tu hamburguesa? Y yo, ma, te dije que no, y me dijo, ups, yo entendí que sí venías a comer. ¿Cómo malinterpretas que dije explícitamente, no voy a llegar a comer? Ya estamos grabando. Ah, perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rochi y bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy estamos con una personita muy importante para mí, ella es mi mejor amiga. Hola, yo soy la mejor amiga. Ella, bueno, le decimos chivis, pero se llama... Silvia. Ella tiene su canal, por cierto, entonces se los voy a dejar en la descripción de abajo para que vayan a visitarla. Y pues, chivis y yo somos mejores amigas desde hace 13 años o algo por el ritmo. Nunca sabemos, pero hasta tenemos aniversario y todo, entonces. ¿Qué? El 3 de marzo. Y parecemos novias, pero es mi mejor amiga. El día de hoy vamos a hacer el tag de la mejor amiga y pues a ver qué sale, porque no practicamos ni nada las preguntas, ni siquiera las conocemos. Entonces, pues a ver, cabe aclarar que yo amo a esta persona aquí sentadita con todo mi ser, con todo mi corazón, pero soy muy mala para los detalles. Entonces, no significa que no la ames, solo que ni una niña niña es terrible. ¿Para los detalles? ¿Amaragaditas? No, o sea, de que... Ah, ya, sí, es un pescado. ¿Lista? Ok. Vamos a una yunava, para que no nos tardemos tanto. Número 1. ¿Cuál es mi nombre completo? Uy. ¿No te importa? Nada. Rosarina González Cancino. Niña, no sé. Te toca. ¿Tiene mascota? ¿Cómo se llama? Tú no tienes mascota, pero me acuerdo perfecto que tenías un hámster que se llamaba Estrellita y que te deprimiste cuando se murió en primaria. Ok. ¿Cuál es mi comida favorita? Ok. No, obviamente, es pizza. ¡Oh! ¡Es pizza! No hay de otra. Ok. Ya me estaba dando. ¿Cuál es su postre favorito? No, ma. ¿Sí tienes? Pues, tengo algo que me encanta, sí. A ver, sé que te encanta el pastel. Ajá. Y te gusta el chocolate. Entonces, mi guess es pastel de chocolate. Lo que sea que tenga chocolate. Ok. Voy yo. ¡Uy! Te loco. ¿Cuál es mi película favorita? No se puede tener por libro favorito. Tu película favorita. Vamos a cerrarlo. The Disney. Ok. Ok. Creo que la tengo. ¿Es animada? Sí. Hércules. ¡Sí! ¡Bien! ¿Cuál es su canción favorita? ¿Tienes? No. Es que no, ¿verdad? No, ese es el problema. Pero sé que te gusta mucho y cantaste mucho la de Món y Benedict. De Adela. Me entiendo. Borramos eso. Charlie. ¿Cuál es mi cartón favorito? Y te lo dije ayer. Entonces no puedes fallar. Hombre. Hombre. Ay, no manches. O sea, ahorita no te comentas Bruno Mars. ¡Yes! ¿Te toca? Ah, ¿tiene un youtuber favorito? ¿Tienes? No, ¿verdad? No. No. ¿Yo? Ah, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es mi serie favorita? Esta es una pregunta... ¿Cómo se llama? Como... ¿Capsiosa? Capciosa. Es que yo no sé de series. Piensa, piensa. Ya hemos hablado de esto. Ay... Es que no es ninguna de las típicas de The Walking Dead. ¡Es The Walking Dead! La única serie que he visto como más de la primera temporada de The Walking Dead. ¡Ups! ¿Tiene hermanos y cómo se llaman? Tiene dos hermanos. Uno se llama Chuchín o Jesús. Y la hermana mayor, que es media hermana, se llama... No, no, no. Espera, espera. Espera. ¿Jessie? No, manches. Te juro que iba a decir Mayden y yo. ¿Cuándo es mi fecha de cumpleaños? Completita. Sencillísimo. 22 de diciembre del 97. Bueno. ¿Se enamoró o está enamorada de un famoso? Ni yo sé. ¿Sí? A ver, no. Ahí tengo muchos crushes. Sí. Hay uno de una banda de rock, ¿no? Mucho. El... Sea Ocean. Sea... El rey de... Sí. ¿Cómo se llama? Piña. Piña. Piña de Sea Ocean. Tengo una foto con él y tengo su espiga, pero no su espiga. Y no está enamorado, ¿no? ¿Qué es la cosa que más odio? Eso es muy general. Ok. De las personas, si quieres. Ok. Yo creo... No, no estoy segura, pero que mientan. Hipocresía, ¿no? Ajá. Sí. Que sean diferentes cuando... O sea, están con diferentes personas. Te toca. ¿Odia a alguien en especial? ¿Odiamos? Sí, definitivamente. Las dos tenemos a alguien en especial. Que por respeto y prioridad no vamos a revelar. Probablemente nos está viendo. Sí. Y sabe... Bueno, no sé si sepa que... Yo creo que sí, así. Ahí luego les contaré a vosotros. Sally, ¿cómo me describirías en una sola palabra? Yo a ti. En una. Ajá. Es que no hay una palabra que englobe tantas cosas. Bueno, por lo menos para mí... Tres. Dos. Es muy dedicada. ¿Ok? A lo que sea. O sea, la cosa que se ponga enfrente de ella y quiera lograrlo, lo va a lograr. No importa de qué manera. No importa de qué manera. Y ha logrado muchísimas cosas. Las que ya se ha propuesto. Tengo una lista. Ya. ¿Tengo algún libro favorito? Poco que sí. Sí, tengo y lo leímos. ¿Tú también leíste? ¿Por qué? ¿Por prepa? Prepa, ok. Inglés, español. Inglés, español. Con Pábala. Sí. Ya sé. El de Milán Kundera. Sí. Uy, la insoportable. ¿Le voy a decir? No, 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 no. Sí. Estoy buenísima. Aso, aso, me la rima. A ver. ¿Cuál es mi actriz favorita? Y también te la sabes. Sí me la sé. Pero esto no es difícil. Es un de ella. Sí. Sí. Ah, ok, ok. Sí, como tú también es actriz, bailarina, cantante, bailarina, cantante, slash, whatever. Todo. Me gusta. Bien. Te toca. No, 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 no. No te lo voy a pedir completa, pero ¿cuál es el nombre de sus padres? Su mamá se llama Silvia y su papá se llama Jesús, ¿no? No, 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 no. Sergio. No, no manches. Es que chucho, chucho, chucho. ¿Dónde nací? Ay, no manches. Pues aquí. ¿Aquí? ¿Aquí en mi cuarto? En el hospital. Voy a adivinar porque no sé en qué hospital naciste, pero... ¿En la Vene? ¡No manches! ¿Qué les pasa? ¿Cuándo y dónde nos conocimos? Uy, así como conocernos, solo de conocernos, kinder. Sí. ¿Tercero de kinder? No sé. Con Miss Muffer. ¿Miss Muffer? No. ¿Ibas con Miss Muffer? Sí. ¿Primero de kinder, entonces? Sí. Sí. ¡No manches! O sea, nos conocimos... 18 años y mejores amigas. ¿Cuándo fue la última vez que se le dieron juntos? Pues ayer. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Hace tres horas. Y la última. Algo que te guste de la otra. Ay, qué bien. Gracias a qué contestar eso. Ok. A mí me gusta, bueno, primero que nada es obvio cómo canta. Me encanta cómo canta. Pero siempre me ha gustado mucho que es muy responsable. En serio, no falla en nada. O sea, además de la escuela, en su vida ella es muy cumplida. Entonces eso se lo admiro. Porque a veces a mí me falla la consistencia. Pero ella es muy consistente. ¿Y tú? Y yo lo que más admiro de aquí, presente, es lo comprensiva que es. O sea, no saben lo mucho que me ha ayudado a tener una persona en mi vida. Porque sé que a ella le puedo contar lo que sea y ella me va a entender. A pesar de que le esté regando, a pesar de que ella sabe que la estoy regando, me va a apoyar. Siempre, siempre. Y no saben cuánto agradezco que sea así con mi bella. Yo soy muy chillosa. Las dos. Sí. Bueno, pues ese fue nuestro tag express de la mejor amiga. La neta es que queríamos hacer un video desde hace mucho juntas. Y en fin se nos hizo. Pero nos estamos viendo el próximo miércoles. Bueno, este video no sé si suba el domingo o el monedito. No es un buen fin de semana. Pero nos vemos el próximo viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bye. Ok, nada. Bye. ¡Suscríbete al canal!